Como siempre, bueno, un buen regalo, ¿no? Siempre se falta. Se piensa en esta fecha, ¿no? Para regalarle seguramente un celular a papá. Sí, porque siempre el papá viene despertando el que van dejando en la casa. Así que, bueno, siempre tienen usado. Exacto. Sí, sí, en realidad, bueno, las ofertas están muy buenas porque las tarjetas locales han hecho una muy buena propuesta, ¿no? Con cinco o seis cuotas. Así que estamos trabajando muy bien eso. Y, bueno, como siempre, nosotros tenemos las tarjetas nacionales que tienen doce cuotas y tres todos los días del año. Bueno, la idea un poco de que las empresas grandes como Clara y Personal han bajado sus precios. Y, bueno, nosotros también estamos haciendo también un tipo combo, bajar los precios para que la gente pueda comprar, meter un accesorio junto, digamos, para que esté el paquetito completo. Exacto. Bueno, empezó a moverse esta semana, ¿la gente fue viendo con anticipación esta cuestión del regalo y las opciones? Bueno, mira, justamente estuviste hablando con un comerciante de este tema, de otros rubros, y hablábamos de que esto al principio era todo medio caótico porque la gente se venía el viernes para el sábado. Y, eh, comprar un teléfono no es algo tan rápido. Lleva mucho de pensar porque, aparte, no es como que uno viene a comprar un teléfono porque lo necesita ya. Uno viene planeando un regalo. Exacto. Entonces ya, tiene que haber opciones y demás. No, pero la gente se entra a mover los primeros días. Bien. En cuanto a opciones, ¿qué marcas tenemos? ¿En qué tecnología, no? ¿Y qué se está buscando hoy por hoy? Bueno, principalmente la marca Xiaomi es la marca que se está vendiendo mundialmente en este momento. ¿De qué origen es? China. ¿Qué origen? China. China. Una marca que ha transcendido y se vendió en todo el mundo. Está liderando los rankings de venta. Está ahí abajo de Apple y Motorola y Samsung. Ha crecido mucho en estos últimos 2 o 3 años. La situación es muy buena. Yo siempre lo recomiendo. Y bueno, es lo que más estamos viendo en este momento. Y bueno, y después, aparte, la calidad de precio. El precio es espectacular. Y después, bueno, la marca, la línea de Samsung y Motorola, como siempre, tiene sus 2 o 3 caballitos de batalla que son más comunes, más caros y el intermedio. Pero Xiaomi tiene un amplio aspecto de equipos, que es lo cual podemos encontrar acá. ¿Qué es práctico para papá? ¿Qué es lo que se busca en cuanto a tecnología? Digamos, ¿hay diferentes opciones según la necesidad de cada uno? Exactamente. Tenemos el papá de oficina, que puede tener un teléfono grande, con un montón de cosas. A veces tienes un montón de planillas de cálculo, quiere tener Word, Excel y demás. Además, está el papá que hace fotografía, que necesita un teléfono con buena cámara y demás. Y después está el papá que está todo el día trabajando en la calle, que no tiene lugar donde ponerlo, que busca algo chico y que sea práctico. Está el papá del campo que necesita buena señal también, ¿no? Y también tenemos el papá, que también está, y tenemos esos teléfonos que buscan el teléfono con teclita. Tenemos el teléfono de teclita para el papá que todavía anda con teclita. También lo tenemos, porque hay mucha gente que no quiere, le es cómodo usar ese teléfono. Exacto. No pensemos tampoco solamente en papá, sino también que están los abuelos, ¿sí? Que quieren aprender de esta nueva tecnología. Exactamente. Están los abuelos, después tenemos los que tenemos papás grandes. Claro. Que no quieren aprender, se reniegan. Pero, bueno, no, no, en realidad todo se vende. O sea, yo cuando acá, en esta época te puedo decir que todo se vende porque también las ofertas las aprovechan los hijos. Le dan el usado al papá. El dos por uno. No, le dan el usado que tienen ellos y ellos quedan con el nuevo. Exacto. Pero, bueno, no, no, es muy distinto porque nosotros siempre cuando vendemos un teléfono lo que hacemos es hacer una serie de preguntas. Yo tengo que orientarme con lo que va a tener una persona porque a veces te entusiasma ver un teléfono grande y demás. Y decís, estás todo el día en la calle, ¿qué haces? Yo soy viajante, esto es reincómodo. Claro. Te vas a bajar 50.000 veces en el día y el teléfono es muy incómodo. Entonces cuando vende un teléfono más chico, más práctico, con la misma capacidad y más compacto, es lo que la gente quiere por ahí, según lo que hagan. Si está en la oficina, bueno, ya lo usan como tablet, lo usan para ver Netflix, lo usan para ver distintas cosas. Exacto. Es muy personal. Exacto. En relación a los precios y a porcentajes en aumentos, ¿cómo se dio desde el año pasado en esta misma fecha a este año? Bueno, el aumento de la telefonía se fue dando como se fue dando en todos los aspectos de todos los productos que nosotros tenemos en este país. Eso no es nada nuevo. Pero bueno, el interés de los teléfonos ha crecido 5, 10, 15. Y bueno, por ahí han aparecido estas marcas opcionales que nos han dejado teléfonos que nosotros antes comprábamos por 30.000 pesos. Los teléfonos lo tenemos por 12.000. Entonces es una alternativa, me diría, cuando vos tenés esa alternativa para salir a trabajar, te da una opción muy buena, y tiene una muy buena perspectiva. Así que bueno, la idea un poco es esa, encararlo con el tema del producto nuevo. Ya lo estamos testeando hace 7, 8 meses y la verdad que funciona muy bien y ha dejado mucho, mucho, muy contenta a la gente. Entonces bueno, eso nos hace que disminuya el volumen de venta. Bien, bien. ¿Cómo van a estar trabajando estos días, los horarios? Bueno, nosotros vamos a estar trabajando los horarios de siempre, 8 y media, 2 y cuarto, 4 y media, 8 y media, 9 menos cuarto, que por ahí lo hemos entendido, y bueno, la idea es trabajar el sábado para dar el remate para el Día del Padre con las últimas opciones de la tarjeta local, pero después, no sé cómo sigue la semana que viene, porque estoy medio perdido con los días y el 18 es lunes, así que el lunes no sé si vamos a trabajar, pero bueno, también tienen la posibilidad de comprar con la tarjeta locales que hay promociones. Posteriormente a la fecha también. Posteriormente a la fecha, les vamos a vender igual. Incluso mucha gente está encargando ya el teléfono, estamos guardándolo para empezar a hacer las operaciones con las tarjetas locales.